¿Qué significa soñar que te besas con una persona? La vida no tiene razón de ser sin el amor. Bien sea un beso o los besos, pueden tomarse como una demostración de amor genuino, un acto que conecta y profundiza entre quien lo da y quien lo recibe. No importa la índole del beso, amistoso, cariñoso o apasionado, los besos dejan huellas en la piel que tocan. Es por ello que no a cualquiera damos un beso, pues este es un acto de índole íntima. Pero al ser una muestra de afecto natural, es común que nuestro subconsciente nos lleve a soñar con besos. Desde soñar que besas, que te besan, en la mejilla, la mano o la boca. Es una experiencia que puede dejarte sin aliento o perturbarte. Sin embargo, el significado de soñar con un beso puede variar entre lo positivo, negativo, excitante o como señal de un problema latente. Esta interpretación tendrá tendencia a variar según la persona que beses en el sueño. Otro elemento de suma importancia para encontrar una correcta interpretación es la situación sentimental en la que te encuentras. Puede que estés enamorado, ilusionado, te encuentres experimentando un desamor o estés falto de amor. Siempre estarás necesitando besos. Soñar con besos apasionados es, por lo general, un sueño erótico de esos que disfrutas como si realmente estuvieses besando a esa persona. A continuación te damos el significado para que no te atormentes más con este sueño. ¿Qué significa soñar con beso? Dependiendo de la situación en que te encuentres, el significado de soñar con un beso puede ser excitante o problemático. Todo dependerá de a quien estés besando. La situación sentimental en la que te encuentras es un factor determinante para dar con una interpretación precisa de tu sueño. Si sueñas que tu pareja se besa apasionadamente con otra persona, quiere decir que tu subconsciente está alertándote sobre una posible decepción sentimental futura. Por otra parte, soñar con besar a esa persona que tanto te gusta es señal de que quieres que ese suceso se haga realidad. Casi siempre, soñar con un beso resulta más común en mujeres que en hombres, como también es común en adolescentes pues en esta etapa el desorden hormonal te conduce a necesitar explorar nuevas experiencias y sensaciones en el amor. Los sueños con besos en la boca, en el cuello, con desconocidos, dependiendo del contexto son sinónimo de tentaciones. Por otra parte, los besos en la mano son señal de traición y un beso en la frente es indicio de una futura indiscreción. Soñar con desear besar es señal de que quieres solucionar un malentendido con esa persona. Soñar con beso en la boca. El beso es símbolo de confianza. El nivel de confianza dependerá del lugar donde se dé el beso. Soñar con beso en la boca se muestra como un sueño erótico, pero también es una señal de que necesitas fomentar la comunicación con esa persona que besas en tu sueño. Sueños que te dan un beso. No es lo mismo dar que recibir. Soñar que te dan un beso es señal de que esperas que esa persona tome la iniciativa en la comunicación. También puede ser indicio de que te sientes acosado por esa persona. Soñar con beso apasionado. Sobre todo si es con esa persona que amas, es una clara señal de que deseas férreamente que ese beso suceda. Sientes algo por esa persona, pero temes expresarle tus sentimientos. Lo mejor es que te armes de valor y te arriesgues. Lo mejor es lo que sucede. Sueños con beso a mi ex. Soñar con beso a mi ex puede perturbarte y confundirte un poco, pero su significado es sencillo. Extrañas a tu ex, deseas estar nuevamente con esa persona. Si estás soltero en este momento, deberías intentar buscar entrar una vez más con esa persona. En caso contrario, extrañas ciertas características de tu ex que tu pareja actual no posee. Soñar con beso en la mejilla. Uno de los besos más tiernos que existe es el beso en la mejilla. Es por ello que soñar con un beso en la mejilla, bien sea que tú des el beso o lo recibas, es señal de que deseas una amistad sincera con esa persona. Procura cuidar de esa persona y cultivar una sana amistad que a futuro puede ser fructífera. Sueños con dar un beso. Soñar con dar un beso denota iniciativa para probar cosas nuevas. Es un sueño recurrente en personas intrépidas que desean experimentar y conocer personas. Esto indica que eres una persona bastante extrovertida. Soñar con beso en el cuello. Más que la pasión de un beso en la boca. Soñar con beso en el cuello es una clara señal de que te sientes muy tentado por el otro sexo y por más que luches. Te cuesta resistirte a ese sentimiento de lujuria. Ten cuidado. Sueños que te roban un beso. Soñar que te roban un beso puede tener varios significados, todo depende del contexto en que se desarrolle. En primer lugar, en tu vida va a suceder algo que no esperabas en lo absoluto. Por otra parte, si el beso robado es de tu agrado, estás por recibir buenas noticias en los próximos días. Por el contrario, si el beso te desagrada, entonces los próximos eventos futuros posiblemente te traigan inconvenientes. Soñar que alguien te besa la mano. Esto significa una traición, un engaño que te va a afectar directamente a ti y será difícil de superar, pero con esfuerzo, lo lograrás. Este sueño indica que tienes que andar con los ojos bien abiertos y leer las intenciones de la gente que te rodea. Soñar que besas a una mujer. Esto significa que próximamente presentarás grandes obstáculos en tu vida con los que tendrás que lidiar de la manera más inteligente. Soñar que besas a un hombre. Este significado es muy romántico, pues indica que algo nuevo está por comenzar. Puede tratarse de una relación amorosa o a una nueva etapa en el ámbito profesional. Lo importante es que estés mentalmente preparado para ese gran cambio en tu vida. Soñar que besas a un niño. No te asustes, esto es totalmente positivo, ya que los niños son señal de pureza, bondad e inocencia. Esto significa que eres una buena persona y que sabes cuidar a los que te rodean y la vida te recompensará con buena fortuna. Soñar que besas a un amigo. Cuando sueñas que besas a un amigo o a una persona con la que no tiene nada que ver contigo en el ámbito amoroso, quiere decir que hay algo pendiente con esa persona que tienes que aclarar lo más pronto posible, antes de que sea demasiado tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!